Ya no estás No sé si pueda soportar Ya no escuchar tu voz Te puse tú dejando Soledad en mí Y en pena la paz de mi alma Se ha roto mi corazón Pobre de mis ojos Como te han llorado Pobre de mi corazón Porque aún te sigue amando Pobre de tus brazos Como te han extrañado Y a través de la eternidad Yo te seguiré amando Como duele vivir Si no estás a mi lado Es mi camino Si no estás aquí Ya no estás Y la vida me parece eterna No sé si pueda soportar Ya no escuchar tu voz Te puse tú dejando Soledad en mí Y en pena la paz de mi alma Se ha roto mi corazón Pobre de mi corazón Pobre de mis ojos Como te han extrañado Como te han extrañado Y a través de la eternidad Yo te seguiré amando Como duele vivir Como duele vivir Si no estás a mi lado No hay camino Yo te seguiré amando Y a través de la eternidad Yo te seguiré amando